Es una oportunidad para cualquier comerciante en el futuro, porque esto apunta a un futuro bueno. Así es que yo creo que está buena la aplicación. Un llamado a todo turista extranjero y nacional, al igual el consumidor local también, ¿verdad? Se les invita a que vengan a visitar estas instalaciones. De hecho, son muy amenas, confortables y seguras, en la cual pueden encontrar cualquier clase de artesanía hecha en El Salvador, como en la artesanía de países vecinos.